Todas y cada una de las palabras que acaba de decir Mario. Lástima que Mario no estuviera en la época también en la que gobernaba una O por una A, que es el señor Montoro en vez de Montero. Porque el señor Montoro, Partido Popular, fue también quien más cribó en impuestos a la sociedad española, al Estado español. Y esto es lo que me lleva a pensar que desde la oposición siempre se afea cuando se suben los impuestos y cuando se llega al gobierno no sé qué tendrá el gobierno con el afán de recaudar. Quizá porque recaudando mucho y teniendo más dinero en manos del Estado, en manos del gobierno, en definitiva manejando todas las cuestiones, se maneja mejor a los españoles. Y yo me empiezo a cansar ya de esto, pero de todos los partidos políticos que han ido desfilando, Mario, también del vuestro, del vuestro anterior, vamos a ver del siguiente, que espero que llegue pronto y que cambie y revierta esta situación. ¿Por qué? Pues porque efectivamente yo soy de los que pienso que si dejas libertad a los españoles, básicamente de gastar el dinero que le entre a sus bolsillos y no cogérselos en manos confiscatorias, que es lo que hace el gobierno, pues lógicamente la economía produce más, genera más riqueza y finalmente se puede y se recauda más, como se ve en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde Ayuso sí que lo lleva hasta sus últimas consecuencias lo de la bajada de impuestos o por lo menos no una presión fiscal casi confiscatoria o directamente confiscatoria como el Estado. Por tanto, suscribo las palabras de Mario, ya solo queda que cuando llegue al gobierno, espero que pronto un partido popular o otro partido que no sea el que está ahora mismo llevándonos a la ruina, pues lo lleven a la práctica y nos dejen más dinero disponible. A ver si cambian las cosas porque el gobierno...